Hola gente de YouTube, aquí es su amigo el Who, o el Who's como sea, pero me da hueva decir Who's 024 Ya lo dije Como vieron en el título, Frank está en la nueva actualización de Subway Surfers Halloween Un dato bastante perturbador Y además, hice una animación sobre este tema ¡Corre video! Como vieron, Frank estaba detrás de un árbol Lo que sí es cierto, pero en la parte derecha como todo el tiempo Es que ya lo he visto como 50 veces La primera vez que presencié la evidencia que estaba Frank en Subway Surfers Fue cuando estaba corriendo con Tank Buck de la actualización pasada de Subway Surfers Y estaba corriendo y era gusto en los vagones Y no solo lo presencié una vez Lo presencié dos veces seguidas en esa partida Y tengo evidencia como dicen en Among Us Como vieron en las diferentes imágenes que he estado jugando Subway Surfers con diferentes personajes Está Frank, ahí al lado de Don Arbon, en la parte derecha del juego Un dato bastante raro ¿Acaso será una easter egg o algo? No sé, no sé Pero a mí les va a parecer si también lo buscan bien